Mis clientes son muy exclusivos porque mi trabajo es impecable. Bueno, como ya le había dicho, She-Hulk será una de los vengadores. Dijiste que ya lo era. Todavía no lo anuncian porque aún está negociando su contrato, pero es una vengadora y Hulk es su primo. ¿De sangre? Sí, nene. Y ella se va a volver una mega estrella.